Y a todos ustedes nuevamente muchas gracias por regalarme todos los 42 años mucha alegría, mucha vida. Espero en el tiempo futuro regresárselo con nuestra amistad, con trabajo y los proyectos que vengan en el año 2015. Esperemos sean los que sean, a donde Dios los ponga, a donde Dios diga que tengamos que estar, que ojalá que continuemos juntos y que continuemos soñando y alcanzando nuestros objetivos. Y si las puertas no se abren fácil, las vamos a tener que patear duro hasta que se abren. Muchas gracias, Dios los bendiga. Yo me fui a estudiar ayer Cebetis y después un día me dijo mi papá que ya me iba yo a estudiar porque quería que emprendiéramos un negocio nuevo que era el café y que abriéramos un beneficio de café. Eso que les platico ya tiene 26 años. Cuando mi papá me dijo que ya no podía yo continuar la escuela y que al otro día me presentara yo a las 8 de la mañana para que empezáramos a comprar café y echar a andar el beneficio que ya había construido. Y pues ahí empezó mi vida ya, no de estudiante, mi vida de trabajo. Y afortunadamente, aunque en ese momento no terminé mis estudios, pero aproveché muy bien mi tiempo porque me decidí a trabajar todos los días. Y todos los días empezábamos a las 8 de la mañana y terminaba yo a las 1 o 2 de la mañana. Cuando en ese momento ya cumplí 20 años, decidí casarme aquí con mi esposa Elia. Y de ahí emprendimos una vida de mucho trabajo. Eli se daba cuenta cómo en las noches iba conmigo a esperar todas las camionetas que llegaban al beneficio de café de muchas comunidades a donde íbamos a comprar. Y ahí estaba pormigo en la caseta de la camioneta porque llegaban a las 2, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y pues yo era el que les pesaba y les recibía su café. Y así pasaron todos esos años. Hasta cuando tenía yo 29 años de edad, en la política nunca me había gustado participar ni estar. Y pues ahí vinieron al nacimiento de mis hijos, de Paola, de Carlos y Paola, afortunadamente de quienes estoy muy orgulloso de ellos y les amo. Y después cuando tenía yo 29 años de edad, me empezaron a invitar en la campaña de un amigo mío, muy apreciado por servidor, don Millo Posado. Y me empezaron, y apoyamos en esa campaña. Ah, y de Rosita Esquitín también andábamos ahí, que ella nos invitó y andábamos ahí con él. No se pudo, y el candidato fue don Millo, y ahí empezamos en la política. Y ahí empezamos, y recuerdo aquí muy bien que un día una señora que está aquí, llegó a la oficina de mi papá y le dijo, don Rigoberto, ya de los políticos de siempre ya estamos medios hasta la madre. Necesitamos ver a gente nueva y gente de trabajo que sean nuestros representantes. Y queremos decirle que su hijo que está joven, lo habíamos de lanzar para la presidencia municipal, y lo vamos a apoyar. Y pues mi papá me da cuenta que parece que echaron agua fría, porque no le parecía nada de ello. Y ella fue la primer persona que yo me acuerdo que me empezó a motivar y me empezó a decir, que ella es doña José, allá está, de San Lorenzo, de San Lorenzo. Y después, así ya empezaron a venir personas y me empezaron a decir que, ¿por qué no participamos en la política y que iniciáramos un proyecto político? Y pues yo me acuerdo que aquí en este lugar convocamos a una reunión para yo platicarles a la gente que quería yo emprender un trabajo político y que quería yo ser presidente municipal, pero la verdad es que no sabía yo hablar. Y andaba yo y tartamudeaba yo mucho y las ideas que yo quería expresar no me salían, porque me enredaba yo bastante. Pero afortunadamente, en esa reunión, cuando yo vi el casino así como ahorita está, lleno de mucha gente que vino y que me vinieron a decir que contara yo con ellos, eso fue el impulso más grande que yo tuve. Y por eso yo hoy les quiero decir a todos ustedes y a la gente que también está en las demás colonias que no pudo venir, porque a lo mejor no pudimos avisarle de esa comida a la gente que está cortando ahorita café, que están trabajando en los negocios y que no están aquí, que muchas gracias porque en estos 42 años de mi vida me han regalado todos, aparte de mi familia, la enorme satisfacción que me ha dado mi familia de ser papá de estos cuatro hijos que tengo, a quienes amo y a mi esposa Eli, pero a ustedes les me han dado la enorme satisfacción de lo que estoy seguro muy pocos han tenido hasta este momento, de ser dos veces presidente municipal y de ser diputado local de este distrito. Y esa satisfacción me la dieron ustedes, por su apoyo, por su confianza, por su cariño que yo he recibido de ustedes. Y por eso, cuando les hacía yo cuenta que si hacíamos esta comida o no, yo dije, lo tenemos que hacer, porque en la vida se pasa uno muchos momentos de la vida trabajando, esforzándose, preocupándose, con los enfermos que tenemos en nuestra casa que de repente nos preocupan, por la economía también que de repente se batalla y digo, dicen que la felicidad se tiene que buscar, no hay que esperar a que llegue a uno. Y por eso yo hoy decidí que en este día que es muy muy especial, que cumplo años, pues decidí hacerme mi día feliz y decidí invitarlos a ustedes. Y por eso yo les digo a todos ustedes que muchísimas gracias por el regalo que me dan de estar compartiendo este día de mis 42 años conmigo aquí en este lugar, acompañados de mi familia, de mis hermanos, de Marta, de mi señor Emiliano, de ustedes, de mis amigos, de Parranda, de mis amigos, de Política, de mis amigos que nunca me han dejado solo. Y por eso yo les digo a ustedes y les voy a dar un aplauso de gratitud con el corazón, se los doy de verdad. Y les quiero decir a todos ustedes que ya se viene un año nuevo que está por entrar y por si no nos vemos en el año 2015, les quiero desear que sea un año para ustedes de mucho éxito, de mucha felicidad, de mucha planeación de su vida, de sus proyectos, que ojalá los persigan cuando los anoten ahí en una libreta de sus objetivos para corretear el año 2015, que hagan muchos planes, que luchen todos los días como yo le hago. Yo en mi vida les quiero decir que tengo muchos sueños y tengo muchas cosas en mi mente que quiero hacer y que quiero perseguir y que quiero buscar y estoy seguro que los vamos a ir alcanzando los sueños. Y yo lo mismo les deseo a ustedes que todos los días se levanten, pero con una planeación de todos los días lo que van a hacer. Que a sus hijos los alienten, que sepan ustedes que todos los seres humanos necesitamos un abrazo, que todos los seres humanos necesitamos sentirnos importantes, que nos digan que somos muy importantes, que nos digan que nos quieren y por supuesto también nosotros hacerlo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, que eso se ha perdido bastante, se ha perdido ese cariño, ese respeto que debe de haber entre nosotros, se han perdido valores en nuestra sociedad. Lo que vemos que pasa en la televisión y que nos da vergüenza y que nos da terror incitar a ciertos estados, echamosle la culpa a todos al gobierno federal o al gobierno del estado, del partido que sea. Y yo siento que pues ellos tienen una gran responsabilidad de ser buenos gobiernos y aplicar una buena estrategia sobre seguridad pública y otros temas. Pero sin duda, y analícenlo, que el mayor problema que tiene nuestro país es por los valores que se han ido perdiendo, por la falta de oportunidades que no se han creado y que tenemos una sociedad que lamentablemente se nos han ido descomponiendo una generación de jóvenes que no los hemos pelado, que no los hemos hecho parte del desarrollo que debe de tener un país o un estado o un pueblo. Creo que ojalá este tiempo y el año 2015 sea para reflexionar todos los gobiernos y toda la sociedad y que juntos vayamos construyendo un mejor Jicotepec, un mejor estado de Puebla, un mejor país y que el pueblo entero de Jicotepec seamos el ejemplo de lo que tienen que hacer en otros lugares. Por eso yo estoy seguro que si todos hacemos ahora que va a ser el fin de año y que vamos a esperar el nuevo año, si todos hacemos buena planeación y nos fijamos muchos objetivos, no solamente económicos, sino también de los objetivos morales y de cómo vamos a hacer y cómo vamos a participar con nuestra familia, cómo la vamos a hacer interactuar y cómo vamos a ser mejores vecinos y mejores hermanos y mejores hijos y mejores padres y mejores seres humanos en general. Yo estoy seguro que si no empezamos en este momento se irán poniendo las cosas cada vez más difíciles y yo les quiero decir a ustedes que por algo tiene que empezar y a lo mejor tenemos que empezar desde lo más chico que son los municipios, que son los pueblos como aquí Jicotepec, que sintamos que el respeto que tenemos que tener por la vida es algo primordial y después el respeto entre nosotros y yo siento que así jamás, jamás ojalá nuestro país vuelva a estar como en los días que hemos estado viviendo últimos a raíz de los 43 jóvenes que se desaparecieron allá en el estado de Guerrero. Entonces yo les quiero decir a ustedes que ojalá que juntos tratemos de hacer nuestra vida feliz. A mí ya me la están haciendo hoy ustedes, muchas gracias y ya me la hicieron además. Ah y también le quiero dar las gracias porque a mi vida dije que llegaron dos de mis hijos, pero también llegó después mis hijos Luis y América también y hace unos cuatro meses y medio también llegó mi nieta Carla Baragán Ánimas que también está aquí la bebé, es la nueva integrante de mi familia. O sea que ya soy abuelo y como que no quería aceptar que ya soy abuelo, pero ya, ¿qué? Y pues ya no quiero quitarle más el tiempo. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado, por haber estado aquí y porque cuando regresen al ratito a las personas queridas de las comunidades, regresen con bien, que Dios les bendiga, que pasen en Navidad una gran Navidad, una muy bonita Navidad, con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho amor y ojalá... Gracias, gracias a todos ustedes. Te quiero dar las gracias también y veo aquí que ya llegó un amigo al que me recibió sin conocernos, con todo el cariño y con todo el aprecio y si vieran de qué forma se expresaba de mí sin conocerme y de cómo nos llevó a conocer su municipio y afortunadamente se convirtió él en el presidente municipal del municipio de Olney, Puebla, que refiero aquí a mi amigo Don Cirilo, presidente municipal de Olney, Puebla. Un gran hombre, sencillo, de mucho trabajo y a la gente de su municipio si vieran de qué forma lo quiere.